Esta mañana dio comienzo la 14ª edición del Rally de los Faraones, cuando los más de 100 participantes desfriaron por la salida, situada muy cerca de las pirámides de Giza y la Esfringe. El primero en salir fue el vencedor del año pasado, el piloto español Marcoma, seguido del chileno Francisco Chaleco López, en una primera etapa que recorrerá 365 kilómetros entre las pirámides y el oasis de Pajarilla. La etapa de hoy es la primera de las seis que llevarán a los corredores a atravesar más de 2.600 kilómetros por el desierto occidental egipcio. Uno a uno, las 63 motos, los 25 coches, los 12 quads y los dos camiones que participan desfilaron por la salida, ayudados por sus equipos y guiados en los primeros metros por un cordón policial que les indicaba el camino a seguir. En la presente edición del Rally, Marcoma espera revaliar su título y convertirse así en el primer piloto en ganarlo en cinco ocasiones. Por otra parte, Chaleco López decidirá en esta competición si se encuentra en condiciones de correr el Dakar tras el grave accidente que sufrió el pasado mayo en el Rally de Túnez.